Hola Speakcuber, este video es para hacer la revisión del Megamin's WRM, este nos ha llegado recién y es un Megamin's nuevo, así que estén atentos. Ok Speakcuber, vamos a ver que tan bueno es este tan esperado Megamin's, de hecho yo no estaba enterado que llegaba ni que había salido, pero me ha sorprendido bastante porque ya creo que Moju está sacando toda la línea de WRM, seguramente vamos a ver después 6x6, 7x7 ya que anteriormente he sacado la línea YJ de la caja morada, entonces esperamos si es un buen cubo, a mi me gustó bastante el Yuhu, que es de la línea morada justamente, así que vamos a abrirlo y vamos a ver las primeras impresiones, de hecho mis primeras impresiones porque como les digo yo no me esperaba este Megamin's, y bueno, antes, mientras abro la caja, les voy contando de que yo no hago Megamin's ya hace bastante tiempo, mucho antes que deje de hacer 3x3, ya no hago Megamin's, así que quizás les pueda hacer una soft, pero no prometo nada. Ok, lo primero que vemos es la típica caja de Moju, de los que son el WRM, esa línea, caja azul con blanco, y bueno, lo que viene adentro normalmente en el WRM también son accesorios, en este caso ha venido esta cosita, que no sé exactamente lo que es, debe ser para mover los centros, estoy totalmente seguro, pero vamos a averiguarlo de todas maneras, también nos viene su manual, el manual que siempre viene, esto viene en inglés y en chino al parecer, si debería venir a la vuelta en chino y al otro lado en inglés, seguramente muchos de ustedes ya saben armar Megamin's, así que no les ayudará mucho, pero a personas que no lo saben armar, ahí tienen una ayuda, también nos vienen tarjetitas, cuando yo jugué a un, venían otros cuberos, yo no sé si él es un cubero nuevo, o tiene que ver con la logística de Moju, no, porque a veces aparece acá el dueño, entonces, justamente el dueño está acá, bueno, creo que no viene nada más acá, sí, no viene nada más, ahí está la caja vacía, y el cubo viene, bueno, del Megamin's, ya de por sí lo veo yo, que es chiquito, y viene en una bolsa, ahí algo simple, y no había visto esta forma de las piezas nunca en un cubo, en un Megamin's, digo, tiene algo parecido al Sculpture, pero el centro es circular, ok, entonces, aparte que es chiquito, entonces todo se combina y tiene otra sensación, no es la misma de cualquier Megamin's, entonces es algo nuevo, la textura es mate, me parece, o es que casi todos los cubos nuevos que están saliendo, están saliendo de mate, el WRM 2020, de Moju, Moju está innovando con esas cosas, ok, vamos a ver, ahora el giro, ya vimos el aspecto, que es pequeño, y es Sculpture, pero con los centros circulares, ya no tiene ese pentagrama que tenía el yuho, así que, me gusta bastante el aspecto como se ve, ahora, lo importante es el giro, así que, bien, viene algo duro ya, pero no sé si es porque viene de fábrica, de hecho, hay muchos cubos que vienen duros de fábrica, pero que con el uso y el mantenimiento, gira muy bien, pero eso también es un punto en contra de este cubo, aunque creo que es la primera sensación ya, porque ahora que lo estoy girando nuevamente, y estoy haciendo varios giros, ya como que se ha soltado un poquito, ¿no? Así que, sí, es estable el giro, no es lo típico de Moju, ¿no? Que los Moju tienen un giro más suave, más rápido, ¿no? No hay que confundir el hecho de que yo diga que esté un poco duro, quizá debí decir que es un poco estable. No es lo mismo un Megaminx o un cubo que es estable, a decir que es duro, porque cuando uno un cubo es estable, el giro es suavecito, o sea, tiene lubricante y todo, pero es estable, ¿no? O sea, uno cuando lo gira, no se pasa, ¿cierto? O sea, ustedes hacen cualquier, le meten cualquier tipo de fuerza y no está como que se va para aquí, ¿no? En cambio, cuando el cubo es rápido e inestable, hace un giro y ya está, haciéndose dos vueltas, ¿no? Entonces, es depende de la persona. En este caso, este Megaminx es estable, no es duro, como yo lo dije al principio, no es duro, sino es estable. Entonces, me sorprende bastante de Moju, porque Moju siempre tenía ese tipo de sensación, que era rápido, yo lo conocía así a Moju. De hecho, el WRM 2020 es muy rápido, el WRM normal también es muy rápido. Entonces, yo pensé que este iba a ser rápido también. Pero bueno, Kiji tiene sensaciones estables, ¿ok? Me gusta bastante esa sensación, así que por mí yo no tengo problema acerca de este Megaminx. Pero quizá puedan ustedes, con la herramienta que viene, ajustar las tensiones, desajustar las tensiones, mejor dicho, para que lo puedan hacer un poco más suave, si ustedes lo desean. Bueno, voy a ver para qué sirve esta herramienta exactamente. Ok, ya me ayudaron a sacar la tapa. Me parece que es bastante grande acá, entonces hay que tener el truco para sacar esto. Bueno, viene con un ajuste dual, esta cosita que yo le llamé al principio, es ajuste dual. Y entonces, seguramente si van a utilizar el WRM en 2020, o ajuste dual para algún Moju, les va a servir aquí. Así que no hay mucho que aprender aquí, pero vamos a revisar las piezas internas, a ver si hay algo nuevo en este Megaminx. Pero al parecer no, no hay nada nuevo, disculpen, no viene con las piezas internas primary ni nada de eso. Lo nuevo que le veo a cualquier Megaminx es que es más chiquito, más chiquito de todos me parece. Y aparte de que viene con ajuste dual, ¿no? Que es lo característico de Moju. Así como GAN tiene lo característico que son sus GES, que son sus GES, este también tiene lo nuevo característico. Sí, yo creo que podría quedar mucho mejor si uno se siente un rato para tensionarlo bien a su gusto y lubricarlo, claro. Yo creo que se sentiría muy bien ya que un Megaminx pequeño es muy cómodo, ¿no? Aunque hay muchas personas que están acostumbradas al Megaminx de tamaño estándar. Como les dije, me parece que voy a hacer una armada de este Megaminx para ver si es que me siento cómodo con este Megaminx. Ok, vamos a comenzar, ya está mezclado. No lo hago con una mezcla oficial o el Scramble porque es muy largo y entonces da igual si es que queda igual lo le mezclo o no. Así que vamos a comenzar. Uno, dos y tres. No he inspeccionado, creo. Así que voy a demorar más. Tengo un espacio para arriba. Tengo un espacio para arriba. Tengo un espacio para que ya. ¡Gracias! 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 1.29.07 He subido como 29 segundos Voy a decir 1 minuto, 1 minuto 5 He notado bastantes cosas que no les dije hace un ratito pero los imanes no son tan fuertes entonces uno puede llegar a ser porque los imanes te ayudan a ser estable como los imanes no son tan fuertes se te traba a veces porque no te ayuda en la estabilidad en ese sentido pero yo creo que es cuestión de acostumbrarse el imanes no pesa mucho aparte de eso y bueno, me parece que lo último que vamos a ver es el corte de esquinas el corte de esquinas lo voy a decidir por línea con línea lo pongo ahí y si gira, si gira pero sufríendo un poquito ya, así que yo no les recomiendo que lo dejen ahí porque si no puede saltar una pieza o algo así si puede ser me parece que tiene el corte de esquinas no tan como un 3x3 pero van por ella tiene un muy buen corte de esquinas pero yo creo que el corte inverso no es tan bueno al parecer si pues, o sea, corta, llega a cortar pero sufriendo así que no es totalmente libre al girar ajá así que se va a trabar de todas maneras en ningún momento tienen que ser precisos y acostumbrarse al giro nada más de este Megamix lo que yo le puedo rescatar y lo mejor es que es más pequeño eso y que tiene un buen agarre gracias a estas crestas que tiene aquí y como les iba a costar acostumbrarse solamente espero que les haya gustado este video nos vemos y bueno es PQB espero que te haya gustado la revisión de este Gran Megamix y si te ha gustado el video dale like compártelo con tus amigos y suscríbete al canal nos vemos en un próximo video gracias